¡Hey gente! Estamos en un video más de Hyde Ones. En este video estamos por supuesto en la segunda parte de la sección de ficha de autos, técnicas de autos, bueno, ficha técnica de este super auto, el Ford Mustang. Vamos primero a conocer un poco la historia de este autazo. Un autazo que ha marcado un antes y después en todas las compañías, que se ha enfrentado a todos y que tiene su mayor competencia contra el Chevrolet Camaro. Pero bueno, nos callamos y arrancamos. El Ford Mustang es un automóvil deportivo fabricado por la marca estadounidense Ford Motor Company. Originalmente fue concebido por Leo Lea Koenhocka como un concurso entre departamento, como algo personal y deportivo que atrevería a las mujeres. El Mustang debutó en 1964 con un precio de 2.368 dólares con ventas anuales estipuladas en 100.000 unidades. Las ventas del primer año superaron las 400.000 unidades y fueron de 1.000.000 en 2 años. Así que es tremendo como este auto ha marcado tantas cosas. El Ford Mustang creó la clase de autos poni de autos estadounidenses distintivos como coupé deportivos accesibles con capotas largas y cubiertas traseras cortas. Y dio lugar a los competidores como el Chevrolet Camaro, como había dicho el Pontiac, Fibres, AMG, High Pills, el Plymouth, Barratura, Renovado por el Crepsel y la segunda generación del Dodge Challenger. El Mustang también es acreditado por estudiar los diseños de los Toyota Celica y el Ford Capri que fueron importados a Estados Unidos. Originalmente se basó en la plataforma de Ford Falcon, estadounidense de la segunda generación del automóvil compacto. El Ford Mustang originado en dos plazos en 1962 había evolucionado hasta convertirse en el concept car, el auto concepto de cuatro plazas Mustang II. De 1963 que fue utilizado para probar cómo el público se interesaba por el primer Mustang de producción. El concepto de car Mustang II de 1963 fue diseñado con una variación de los extremos delanteros y traseros del modelo de la proporción con un techo de 2,7 pulgadas. Más corto introducido temprano en 17 de abril de 1964 y sería después de la barracuda de Plymouth y por lo tanto denominado como 1964 1,5 por los aficionados a Mustang. Pero el Mustang II de 1965 fue el lanzamiento más exitoso del automotriz. Desde el modelo Ford A, el Mustang ha sufrido varias transformaciones a su sexta generación actual, siendo la tercera saga de Ford más antigua. Bueno, ahora vamos a ir al grandísimo Google y vamos a preguntarle, ok Google, así que vamos, ficha técnica del Ford Mustang. Y vamos a ver qué sale, qué onda. A ver, encontremos acá una ficha técnica que puede ser muy buena. Porque acá dice que el Ford Mustang de su versión es con un precio de 50.000 dólares, 53.000 dólares y 62.000 dólares, casi 63.000. Y el último, el más top, el de 66.000 dólares. Es una carcelera coupe de dos puertas, cuatro plazas, maletero, un baúl de 408 litros, una potencia máxima entre 450 caballos a 459 caballos. Un consumo ciudadano de 12,1 a 12,4 litros. Un precio de 1,8 de 50.000 dólares, aproximadamente. El Ford Mustang de su versión es un cupés, bueno, ya estoy desconectando toda la historia, pero bueno. Este ha sido, de una forma, la ficha técnica del Ford Mustang. El que espero haya gustado muchísimo, porque realmente es un autazo y un autazo. Y se ve en Argentina a un precio muy caro, pero bueno. Vamos a buscarlo, a ver, vamos a buscarlo. A ver. Precio, Ford Mustang, Argentina. Te voy a decir los precios más recibles del Ford Mustang, Argentina. Acá dice que 25.000 dólares. Wow, bueno. Vamos a buscar el Mercado Libre, a ver qué onda. Ok, Mercado Libre, si querés, pagame. Pero bueno, vamos a ver acá. Y ponemos Mercado Libre. A ver si hay alguno. Mercado Libre. Y capaz que sale algo, o capaz no sale nada. Yo diría que sí. Porque es un auto que se puede ver en Argentina, pero no mucho. Esta es un nivel de auto más normal del mundo. Pero bueno, no importa. A ver, no traemos un Ford Mustang B6 Cupés del año 2014 con 50.000 dólares. Ford Mustang del año 2006 a 52.000 dólares. Ford Mustang 0, va, perdón, valeo. 2017, 95.000 dólares. 95.000 dólares de nuevo. 95.000 dólares de nuevo. 2006, 58.000 dólares. Y así tenemos muchos más. En el Ford Mustang del año 2002 que es hermosa realmente, gente. Es muy lindo. A 25.000 dólares. Así que es algo que tenemos para entre unos años. Bueno, espero ya que te haya gustado mucho este video. Que lo hayas disfrutado. Que te hayas divertido. Que hayas aprendido algo. Y lo vemos en el próximo. Jórate de suscribirte. Darle un buen like. Y comentar, por supuesto, en otros videos de compartir ahí a tus amiguitos esta fecha técnica. Nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.